Televidentes y seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy viernes 21 de agosto salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 2 y 3. Esto aplica hasta las 6 de la tarde para Valledupar. Y recuerde que hoy a partir de las 8 de la noche continúa el toque de queda. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas la cifra más alta de COVID-19 que se ha registrado desde que inició la pandemia en el Cesar. 529 casos, de los cuales 450 se encuentran en Valledupar. A 6.968 asciende el número de personas que han contraído la enfermedad en el departamento. 3.350 pacientes se han recuperado. 3.387 se encuentran aislados en su casa. 35 están hospitalizados en sala general. 50 permanecen en UCI y 146 han fallecido. Hoy, empleados del Hospital Rosario Pumarejo de López retornaron a sus actividades y reabrirán todos los servicios a la comunidad tras verificar el cumplimiento en el giro de recursos por más de 1.150 millones de pesos como parte de los salarios adeudados, así como la vinculación de 19 trabajadores que habían quedado por fuera de la contratación. Inconformes. Así se siente el personal administrativo del Hospital Rosario Pumarejo de López ya que no han visto reflejado el pago de los salarios adeudados luego del acuerdo llegado entre la gobernación del departamento del Cesar y la S. Pero hicieron una mala negociación. La situación del hospital no se arregla así como le hicieron ellos, porque recordemos el paro de noviembre y quedaron en las mismas cosas. La Caja de Compensación Familiar del Cesar participa en la Feria Virtual de Empleabilidad, espacio en el que presentará su oferta de servicios y las oportunidades laborales dispuestas en su agencia pública de gestión y colocación de empleo. Y los invito a que se conecten a la Feria de la Empleabilidad. Las fuertes lluvias que se registraron en las últimas horas en los municipios de Pelaya y Aguachica ocasionaron estragos en diferentes sectores, dejando como resultado varias personas damnificadas. Personal de la seccional de investigación criminal de la Sijín de la Policía capturaron a José Antonio Durán, conocido como Mono Guerrero, señalado de la muerte de Armando Rafael Barroso Gutiérrez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal, en hechos ocurridos el pasado 8 de agosto en la vereda Pitalimón del municipio de San Martín Cesar. El abogado defensor de Armando Quintero Ponce, conductor del vehículo en el que perdió la vida el cantante Martín Elías, luego de accidentarse, procesado por el delito de homicidio culposo, desistió de la exhumación del cadáver ya que la defensa insiste en que la muerte del artista se dio por negligencia médica y aseguró que con el interrogatorio los médicos que atendieron a Martín Elías sustentarán dicha teoría. ¡Gracias!